¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a la predicción semanal de la Liga Smart Bank. Antes de meterme en materia, solamente vengo a deciros que ya tengo la versión completa de FIFA 22 y que la estoy streameando en Twitch, por si quieres pasarte por allí, ¿de acuerdo? Yo os digo eso y seguimos. Bueno, pues aquí estamos una semana más, vamos a ir con la predicción de la Liga Smart Bank de la jornada número 7 en esta ocasión. Espero que dejéis buenos me gustas, que vosotros os mojéis abajo en la caja de comentarios y, evidentemente, me gustaría que estuvieras conmigo el domingo a las 4 de la tarde en la reacción al partido entre el Sporting y el Málaga, ¿vale? En Twitch, aparte de FIFA 22, estaremos dándole caña también al partido del Sporting. Antes de meterme con la predicción, un resumen muy rápido de lo que pasó la semana pasada. Para recapitular. Comenzaría la jornada con una victoria muy contundente por parte del Almería por 0 goles a 4 en casa del Alcorcón. Reparto de puntos entre la Unión Deportiva Ibiza y el Real Oviedo 1-1. También hubo reparto de puntos entre Real Zaragoza y Real Sociedad B. El equipo de Xavi Alonso se quedó con 10 jugadores en apenas 10 minutos tras la doble amarilla a Ezcurria. Victoria por la mínima del Leganés en casa contra el Amorevieta. Uno de los partidazos de la jornada enfrentarían a Girona y Real Valladolid. Victoria local por 1-0. Cartagena 2-Lugo 1, victoria de los locales. A destacar doblete de Rubén Castro que, si no me equivoco y hablo de memoria, lleva 21 temporadas consecutivas anotando mínimo un gol en el fútbol profesional español. Se dice pronto, ¿eh? Empates y en goles entre Huesca y Fuenlabrada. Los locales además se quedaron con 10 jugadores tras ver la doble amarilla Gaich. Tremendo correctivo de la Ponferradina al Málaga. 4 goles a 0 en el Toralín. Pues por destacar algo del Málaga que se quedaron con 10 en el minuto 78. Poco más. Tenerife 1, Mirandés 2. Se les prometía muy dulces el equipo local tras adelantarse en el marcador en el minuto 44 mediante un penalti anotado por Michel. Pero Moreno Barroso primero en el 82 y después en el 96 anotaría los goles que le darían la victoria al equipo visitante. Eibar 3, Real Sporting de Gijón 2. Bueno, ya sabéis chicos, primera derrota de mi equipo. Si queréis más información sobre este partido o cualquiera del Sporting os recomiendo que os paséis por mi canal de YouTube, por mi Instagram o por mis directos de Twitch. Básicamente, o sea... Y cerraría la jornada un partido sin goles entre Burgos y Las Palmas. Reparto de puntos. Hacemos un repaso muy rápido a la clasificación. Tras 6 jornadas, Alcorcón, Amoriveta, Leganesi y Real Zaragoza serían los equipos que ahora mismo descenderían de categoría. En puestos de playoff encontraríamos a Eibar, Mirandés, Tenerife y Almería. Sporting segundo y líder en solitario, La Ponferradina, con 15 puntos. Ahora mismo, el único equipo invicto sería el Ibiza. Pues ya veis, pues ya veis los resultados. ¿Y es lo que hay? Primera derrota del Sporting, pues sí. Vamos ahora ya con la predicción. Venga, adelante. Real Sociedad B contra Huesca. Los guajes de Xavi Alonso contra un recién descendido. Localía. Real Sociedad B. Venga, empezamos ahí fuerte, eh. ¡Pum! Almería, Tenerife. Partidazo, partidazo. Almería en casa, equipazo. Tenerife que se reforzó muy bien. Está haciendo un inicio de liga muy, muy, muy bueno. Así que aquí voy a tirar una X, un empate. Ibiza-Burgos. El Ibiza que se mantiene fuerte ahí, se mantiene intratable. Pues vamos a de la localía. ¡Pum! Victoria de Ibiza. Amorevieta contra Eibar. Bueno, aquí, a ver, el Amorevieta recién ascendido. El Eibar que nos viene además de ganar a nosotros. Va, dos. Un dos. Las Palmas Ponferradina. La Ponferradina, líder actual de la Liga Smart Bank. Aquí voy a tirar un poco de localía y de interés personal. Porque, bueno, las Palmas sí que es cierto que, oye, tiene un buen equipo y demás. Pero es que necesitamos que la Ponferradina no empiece a tirar mucho. Porque, oye, tenemos que, ¿sabes? Estamos ahí nosotros, Sporting. Tiramos de las Palmas. Mirandés-Leganés. Bueno, partido de empate. Partido de empate. Este partido de empate. Sporting-Málaga. Bien José Alberto al templo, pero aquí no podemos conceder. Tienes que ganar el Sporting, chicos. Y vuelvo a repetiros, en Twitch. Estaremos ahí el domingo, ¿vale? Pero a todos ahí, a todos. A todos. Real Oviedo-Girona. Hombre, no me imagino a nadie, a nadie que no confíe en el Girona para este partido. Vamos. Voy hasta yo con el Girona esta semana. Lugo-Zaragoza. Bueno, a ver. Luguin, Luguin, Luguin. Partido difícil este, ¿eh? Yo creo que va a ser... Va, empate. Empate. Es que, madre mía. No sé qué decir aquí. Real Valladolid al Corcón. Bueno, yo aquí sí que tiro de localía. Tiro de uno. Creo que va a ganar el Valladolid. Creo. Y cierra la jornada Fuenlabrada contra Cartagena. Bueno, aquí tiro de dos. Un dos. Yo creo que Rubén Castro. Pum, pum. Y a seguir. Pues poco más, amigos. Estos serían los pronósticos para esta jornada. Como lo veis, hay buenos partidos, ¿eh? Y hay cruces interesantes. Sobre todo, ya sabéis, aquí lo que me interesa a mí sería que ganara el Sporting y el resto ya un poco lo que fuera. Pero ver, veremos qué sucede porque esto ya sabéis cómo va. Sin más, no me lío. Os espero en próximos directos, en próximos vídeos. Un abrazo a todos y, nada, las turias al mundo. ¡Chao!